Esto no es radio por 99.3 Con nosotros Verónica Batista Hola chicos Yo no sé, pero cuando yo vengo aquí como que me siento en familia ¿Qué es lo que pasa? Que tú tienes que tener un par de primos aquí Cuñas Tú no habías venido conmigo aquí, tú lo que te vas a sentir en problema No lo crees No nací de esa gente que me haya sentido presión Vamos a ver Nadie te ha puesto a Sentí la presión, como dice Mariachi Siente calladito y se hace loco Yo quiero Yo quiero, señores, mire, yo de verdad Yo voy a buscar la última entrevista Cuando Wilson Suez de manera abusiva La sacó Ese día me tocó a mí y de verdad que Primera vez que uno invita a mí, me dice a mí Yo he estado invitado a Luis Ramón, pero ya mira Más para arriba porque tú me tienes esto Tú abusaste Ese día de mí Yo nunca me aviso uno pecho tan ¿Un trío? ¿Te ofreció con quién? ¿Usted le doy quién? No, él la iba a gustar Yo te mencioné ¡A mí! Él la iba a gustar Ahora que Tolentino lo dice Realmente ¿Cuál fue el detonante? Porque nunca se supo No, sonido, mi amor Los view, like La ola Sonido Pero creo que fue Wilson Pero fue planeado Él te dijo Mira, yo te voy a sacar Ese fue el problema Que si lo planea conmigo Yo hasta le brinco, le bailo y le pataleo encima de la cosa esa que él tiene Parece un mostrador Si no Pero como no fue planeado Entonces yo así no fluyo, no camino Entonces tú te fuiste Claro No era que tú estabas llegando tarde Porque tenían que salir de la capital Al contrario, mi amor El corolita que yo tenía Lo tenía explotado Por estar dando viaje para Santiago O sea, él no solo debía pagarme sueldo Él debía darme mantenimiento Y cambio de goma y todo Verónica, ¿cuántas veces a la semana tú estabas yendo? Jueves y viernes Yo iba los jueves Regresaba porque tenía Super Meridiano los viernes Y me iba los viernes en la noche Y tenía que regresar al Pachaco Esas declaraciones tuyas podrían tildarte de entonces malagradecida ¿Y por qué? No, porque es la moda No, porque es la moda Ah, no, yo soy bien agradecida Y de hecho duré más tiempo donde Wilson precisamente por eso Porque tenía un acuerdo con él Y veía que no podía irme así y dejarle ese bache No digo que no había quien lo cubra Pero había un día que la rubia no iba Que yo sí iba Se siente Wilson, ¿verdad? Se siente Querida, y pa' tú da esos viajes Porque la verdad es que he sacrificado Tú ir pa' Santiago, volver y regresar Te pagaban muy bien, me imagino No muy bien, pero él me pagaba Ok, pero valía la pena ¿Quién te pagaba mejor? Sí, porque ¿Quién te paga mejor? ¿De quién? ¿Él o actualmente? Ah, no, actualmente Yo soy otra cosa después de los dueños del circo Nadie titubea para dar un comercial ahí Donde Wilson nunca me lo quise rondar Ni donde Pachá tampoco Ah, señor Pero bien, o sea Pero es un tema de marcas La verdad murió crítica Un tema de marcas No sé dónde está la verdad No sé Porque yo tampoco soy como especialista en marketing Y tampoco investigaba Yo, mucho trabajo pasa uno Diciendo buscando un comercial Ahora, diciendo para investigar ¿Por qué? No Me agoto Los dueños del circo tienen más público Quizás Con nada más decir el canal Y que sale nacional Y que sale internacional Exacto Entonces ya ¿Cómo te has complementado con los muchachos ahí, Verónica? Los dueños del circo Porque veo que hacen muy buena mancuerna Sí Ay, Dios Parece que yo era cirquera y no lo sabía Me llevo demasiado bien Hay también mi amiga Paola Sí, Paolita Sí Me llevo muy bien con ellos No sé Ellos dicen que yo soy más fuerte que ellos Yo no creo Pero ellos son muy dulces A pesar de que muchas personas me dicen Ten cuidado que te traicionen Si me traicionan Me lo viví Me lo disfruté Porque estoy gozando de una buena amistad con ellos Están Tamara, Paola, tú, Alidaví, Enrique Y la pitoniza Pero van todos los días todos O tienen un día cada uno De las mujeres yo voy todos los días Tamara va martes y jueves Y Paola va lunes y miércoles Ya luego la pito Va los días que no va Tamara Porque Tamara pisa mucho Enrique va todos los días Y Alidaví también Ok Si yo me siento en un restaurante Con Jony Por ejemplo Y yo estoy tratando Voy a pedir mucha comida Sí Te la voy a comprar Jony come como un hombre Y bebida, Mara Pide bebida Y si le pone Lolita a Flores Ay, coñazo, muchacho No puedes venir con eso Yo se la cobro Y de paso me llevan a mí Pero que me pongan a Pimpinela Imagínate Vamos a ver Verónica Yo voy a tratar de conquistar a Jony Me la llevo a un lugar moca A un clavito Tratando de acorrarla Porque para que no lo vean Para ver si tú sueltas Y entonces yo empiezo a enamorarla A enamorarla A enamorarla Y llega Verónica Yo no soy Cupido Ni te voy a ayudar Yo No, 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 espérate Yo me asusto Normal Porque yo digo Verónica está en un programa Donde esto puede ser contenido De tu noticia Entonces Bueno, pero Yo hasta me siento con ellos Y al otro día Ni me acuerdo Ni los conozco Nada No me cojan miedo Todo el mundo Desde que ve a uno Mi amor Sale huyendo Y no te da miedo Que te encasillen Y te lo digo Porque él está hablando De allá afuera en la calle Pero Yo digo En tu carrera Porque todo el mundo Ha dicho Que tienes mucho talento Has subido rápidamente Te hemos visto En varios escenarios diferentes Y vemos que eres capaz De hacer diferentes cosas Pero los dueños del circo Tienen una marca muy fuerte O sea Todo el que ha sido cirquero Es reconocido como cirquero ¿No te da miedo Que te encasille? No, porque a la hora De yo tomar la decisión Lo pensé Así Que si me iban a encasillar Pero precisamente por eso Estoy en más programas Demuestro que tengo capacidad Para hacer otro tipo de cosas Además Hoy en día Todos los profesionales Del área Así sea noticia política Le meten farándula Y chime Y hablan de la gente Entonces nadie me puede encasillar Cuando hacemos todo lo mismo Es lo que creo ¿Te parece eso Verónica? Como que ahora Todos los medios Como que uno se está pasando Las figuras Es como que Aquí se habla de fulano Fulano Habla de mengano O sea Como que Eso se está Como que si se estuvieran Reciclando las noticias Sí, pero Entiendo que es normal O sea Quizás los medios Y los temas de programas Están haciendo la transición De que de lo que consume la gente A la gente le gusta el morbo A la gente Cualquier señor de 60, 70 años Que sabe quién es la perversa Entonces si pasa algo Ejemplo Rochi Todo el mundo lo consume Y que tú vas a vender Lo que la gente consume Claro Actualmente Estás Con una pareja O alguna persona Que puedas conocer Ay tú Alguna persona Que pueda conocer Te diga Ay Verónica Pero que a mí tal vez no me gusta Que tú estés Estás en expuesta Porque tú eres una mujer Muy sensual Muy sexy ¿Algún hombre Te ha puesto parámetros Para vestirte? No, para nada Y actualmente Estás saliendo con alguien Ay, qué rico Más o menos Una cosa Una cosa Como conociéndote Como conociéndote En el momento de ser espléndido estoy Ah, ok Ah, porque cambia Ok, ok Está en el momento del puje El tipo está pujando Pero, espérate Pero tú en ese momento De ser espléndido Porque hay una transición Luego eso cambia Sí, son espléndidos Pero más agarrados Ah, ok Más adelante Ahora están como en el momento De impresionar De conquista De conquista Abierto como un beta Entonces, ¿cómo tú manejas Que esa Para alargar Ese periodo Ese estado Siendo chula, mi amor Diciéndole todo que sí Claro Cosa que no vaya a dañar Mi persona No te quilla Aunque tú te estés muriendo Por dentro Tú le dices que le va a cocinar Si tú no lo sabes hacer Pídelo en un restaurante Entonces, sí Si llegas a un mago No importa, mi amor Tú te lo mereces Quiero una sopa Parece una instalación De Windows Sí a todo Ok ¿Cuáles son esas cosas De ese hombre espléndido Que le mueven el piso A Verónica? O sea, ¿qué te encanta? Que cuando ese hombre Llega con eso O cuando te regala eso Tú dices Todo lo que tú quieras Sí a todo Yo siempre he dicho Que me encanta el hombre Interesante Que yo aprenda De lo que habla De lo que dice Pero un hombre Puede estar buenísimo Puede tener todo el dinero Del mundo Y si no se me para al lado Con un perfume Que huela rico No fluyo Como que no sé Se llama como olfactofilia Una cosa así Toda exótica Extraña Como ese senso Pero ¿qué te gusta Que te regalen? Hay dinero Ah, ok Yo te voy a decir De flores No, pero me gustan mucho Yo amo las flores Me vuelven loca Las flores De hecho, yo las seco Que cojan gusanos No importa Yo lo amo Perdono lo que tenga Que perdonar Y no me importa Que nos lleguen con dinero Y la poesía No te gusta Un hombre que te Dile una poesía Por ejemplo Arranca gurú Puede ser Por ejemplo Que no sea me gusta Cuando callas No, no Pero mira Pensé en Neruda Caracula terrestre En ti la tierra canta En ti los ríos cantan Y mi alma en ellos huye Como tú lo desees Y hacia donde tú quieras Márcame mi camino En tu arco de esperanza Y soltaré en delirio Mi bandada de flechas Larará, larará, lararé Entonces lo que pasa Larará, larará Yo soy una persona Una persona vencible No, yo soy una persona Yo soy muy sensible Mi poesía va ahora Entonces tú Vamos a decir Verónica Tú me vas a discriminar No, para nada Arreza Es la siguiente Ándame el número de cuentas La conferencia Ay, no Ay, no Pero ese número de cuentas Si es un novio Y yo, claro, mi amor Si hay una gente que yo no conozco Yo le digo que no Y en cuanto a la poesía De él Yo soy un poco ansiosa Entonces en lo que él comienza Y termina Y se desarrolla Ya tú ya se verás Él es Ernesto Jiménez Dicen el gurú Es economista Es economista Pero tiene una belleza Mira Verónica Mira Amiga mía Chiquita Yendo a otro tema A un tema más De interés nacional Alguna rastrería Tiene que ser No, no, no Yo no pregunto Rastrería Mira Ayer se dio una situación Sí Durante esta semana Se ha dado Con unas declaraciones Que dio nuestra amiga Nelfa Núñez Aquí Que provocó Incluso unos comentarios Bien fuertes De parte de Jen Quesada La reina del fotocéu Con respecto A la situación laboral Que se vive En Pega Tigana Con el Pache A ti A ti Como persona Como Como tercero Que no No está entre Ninguna Y No tengo niveles Ni nada Tú no tienes nada que ver En ese tierro Pero lo bueno es Que tú eres Una tercera voz Que tú no estás del lado De ninguna de las dos No y tú has tenido O sea O te han querido Hacer Como conflicto Con Con él Se te ha puesto Como ciertas veces De conflicto No 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 sea claro Ella ha querido Conflicto conmigo Ella ha querido Que los números Y los bienes Se le han dado Son otra cosa Pero ella dice Que ella no quiere Pleito con nadie Ella no quiere Pleito con Absolutamente nadie Pero ok Mira hay un síndrome Un efecto Que es como Como Una cosa así Un científico Que es Que tú Te pone Te sobreestima Tu inteligencia Tu capacidad Más De lo que tú la tienes Entonces Eso te hace ser Una persona Que se desarrolla Con mucha altivez Te sobrevalora Te sobrevalora Entonces la persona Que son altivas Que tienen soberbia Por esas cosas Que tú haces conmigo Dunning Cruje Se llama Dunning Cruje Se llama así Entonces cuando tú eres Una persona soberbia Que te sobrevalora Tú vas a chocar Con todo mundo Esos choques Realmente pasaron Entre tú y ella No Ella conmigo Yo no choco Con nadie Ok Lo que yo quería preguntarte Verónica Es Sobre el tema De que Comenzaron a discutir De si realmente El pachá paga De De Cómo es la situación laboral Cómo El pachá trata A una chica De la que trabaja Con él Si tú le das Número Te trata así Si tú no le das Número A veces ni se sabe Tu nombre Pero te da la oportunidad Pero él te la da Para que tú te desarrolle Ahora eres tú Que tienes Que hacer Que el trabajo Tuyo valga Y se reconozca ¿Quiénes daba ¿Quiénes daba Número allá? Yo Más nadie Número es mucho Viu Viral Sí, sí Claro, claro Que funcione En el programa Yo ¿Cómo tú mides eso? Es que no sé Mi amor Porque es que Mira Yo llegaba Y yo no saludaba Absolutamente A nadie No por ser Antisocial Sino porque yo llegaba A las 2 y media Y el programa Salía al aire A las 12 Cuando yo llegaba Ya me tocaba Un ratito Que el micrófono Que esto Que el otro Y me iba Pero mi presencia Es por apoyo A Pachá Porque yo le debo Mucho a Pachá Porque encuentro Tu carrera Encuentro que no está En su mejor momento Soy una persona Muy agradecida Que a veces Suelo estar en los lugares En contra de mi voluntad Pero ahora mismo Como le digo Pachá Por más trabajo que tenga Que me voy O que no puedo ir Por eso voy quizás Cuando tú entiendes Que te necesita Exactamente Pero hay algo interesante Porque mencionas El efecto de Dunning-Kroger Que es un efecto En donde alguien Que tiene una capacidad Limitada Sobreestima Dicha capacidad Y a veces Cuando uno hace Estas definiciones Debe de tener cuidado De no caer uno mismo En la definición Que está utilizando Para los demás Porque dices Que eres la única Que marca Pero quizás No estarías Pecando de lo mismo Que acusas A las otras Porque en elfa Dices que no marca Yo me refiero Va a ser el conocimiento Que tengo Que me lo ha dicho El mismo Pachá Yo no puedo venir A medir rating aquí Si yo no sé ¿Entiendes? Y por eso pregunté ¿A qué se refiere En cuanto a que marca Que no si era A que se haga virar A que a los view Y eso Entonces te digo yo Ahora para mí Es una excelente profesional ¿Qué pasa con ella? No ha crecido Porque se ha limitado Ella Al evaluar A las otras personas O sea ¿Qué es una persona preparada? Es mi pregunta Una carrera Yo creo que todas Allá tienen una carrera Yo voy por la segunda Soy locutora He hecho locución comercial He hecho locución publicitaria He hecho muchas cosas Y yo no lo ando Publicando Además Cuando tú tienes talento Cuando tú tienes proyección Tú no puedes expresarla Tú Tú tienes que esperar Que el otro que está afuera Sea que vea tu capacidad Y diga Si es verdad Y a ella no le reconocen Se lo reconocen Pero como dice Pachá Tanto se dice una mentira Que se cree verdad No digo que lo de ella Sea mentira Pero yo promuevo Tanto una cosa Ya todo el mundo dice Ah, ella es preparada Las otras son brutas Porque ella sale a los programas A decir que las otras son brutas ¿Entiendes? Pero la bruteza No tiene que ver Con una profesión Porque ella Ejemplo Es profesional No sé en qué área Ni cuántas carreras tiene Pero allá en el programa Hay chicas Que quizás no tienen La destreza De ella Porque ella tiene 15 años En la carrera O sea, hello Yo tengo dos 15 años Si yo tengo dos Aunque yo esté preparada Quizás puede tener Más experiencia que yo Pero allá hay chicas Que son empresarias Allá hay chicas Que ella pide intercambio Para allá Entonces tú eres bruta Para darme beneficio a mí Ahí, ¿verdad? Entonces no Se puede entender Además siento que Quizás te desenfocas un poco Cuando en vez de trabajar Y concentrarte en tu En ti En tu desempeño Te pones a hablar Claro Mira, yo Yo he cambiado mucho La verdad Yo cuando Yo me gradué Yo tengo mi anillo Bailando en el Pachá Y yo entendía Como que las oportunidades Tienen que llegar a ti Yo no puedo salir A buscar un puesto El cual yo quizás sienta Que no voy a dar Lo que realmente yo doy A mí me ponen A limpiar inodoro Y yo trato de ser La mejor que limpia el inodoro Entonces me explico Cuando yo Se me da la oportunidad En el Pachá Yo siempre No me gusta escuchar mi voz Odio eso Pero me detenía A ver videos míos Que me falta Que no me falta Donde tengo que pulirme Quiero seguir estudiando Déjame leer Si no tengo tiempo Para estudiar Y no ando tampoco Diciéndole a los cuatro vientos Verónica Con que camada entraste Es decir Cuando tu entras No estaba Yocasta Díaz No estaba Jen Quesada Cuando ellas estaban Yo bailaba Ah exactamente Porque ellas Marcaban muy bien Si tengo entendido Yocasta Jen Quesada Estaba Apocalipsis también Karina Bonilla Y Vitali Exacto Entonces tú entraste ya Con otra cámara Ya cuando estas chicas Salen Pero vi el trabajo Desde el 2016 Lo he visto hasta ahora Yocasta Díaz Era la coanimadora O sea una persona Una persona que para mí Es digna de admiración Y mira que yo no soy gente De andar de que admirando Pero Yocasta es Es muy buena De andar mirando Yocasta Y si tú la viste Trabajaste con ella también Puedes valorarla Como ser humano Claro Y he visto su desarrollo Y recuerdo que para ese Para ese entonces Ella era la coanimadora Pero las que acompañaban Era como figura central Todas O sea no había como Era Yocasta La figura Idónea Porque Pachá Así la puso Porque la publicidad Se daba así Obviamente tenía Más preparación Entonces cuando ellas Cuando ellas salen ¿Cómo queda El elenco? Tú sabes lo que un bache El programa era un bache Entero Genérico Wow Y cómo se da la oportunidad Ahí dentro Verónica Pachá Te dice Oye ya yo pienso Que tú puedes dar No nada Luis Juvere Cuando yo di a luz Me llamó Él sabía que yo era profesional Me decía Tú tienes que volver A los medios Pero no bailando Yo no estaba segura Porque el programa de Pachá No me llamaba la atención Entonces volví El primer sábado Fui de modelo Al segundo Me pasaron al micrófono Ya después de ahí Ya me empoderé Ok Mira Hay un Hay varias situaciones Excelente Que quisiera conversar contigo En este intercambio Tú dices que tienes dos años Ajá En los medios De experiencia En dos medios En los medios En los medios ¿Cuántos medios tú has estado En dos años? Cuatro Cuatro medios Porque hay un tema De generación de contenido Generación de views Generación de atención Y hay un tema De permanencia Entonces A veces Tu necesidad Es Permanencia En el En el En el medio Y para otras personas Permanencia En las redes Y en la palestra Para ti Para Verónica ¿Qué es más importante? Permanencia En los medios O en el medio O permanencia En los escándalos En las redes En la comidilla En los chismes En todo lo que involucra El sonido De redes sociales Permanencia En los medios Per se Lo que es En mi carrera El sonido Viene por añadidura Que yo sea una figura Y no genere sonido Ni ningún tipo de morbo De ahí también viene Que quizás Yo ni le gusto A la persona Porque tú tienes Que procurar O que te amen O que te odien Una de dos Pero tú tienes que generar Algún sentimiento En el que está Detrás de cámara O fuera de cámara Eso es lo que le llaman Ser gris Cuando tú no generas Ninguna de esas dudas Exactamente Entonces por lo que veo Por los comentarios También que me llegan Entré al supermeridiano Entramos como Cuatro o cinco mujeres La condesa está ahí Pero en segmento De política Pero la que ha permanecido Con constancia Que va diario De lunes a viernes Y que me hacen sentir Como figura central La única soy yo Porque a una Se le presenta una cosa Porque por lo que sea En el pachá Tengo mucho tiempo Pero voy cada dos sábados Cada tres sábados Precisamente por lo que expliqué ahorita Por agradecimiento Y en los dueños del circo Empecé con los jueves Y tengo todos los días Entonces A lo mejor Algún tipo de De preparación De engagement O algún buen manejo Debo tener Sí Lo que pasa es que Todo el mundo le imprime algo A donde llegas Tú le imprimes algo Tú habías venido a este programa Sí, sí Claro ¿Qué diferencia tú notas En el programa Para llegar al punto Desde cuando viniste Ahora Tú Ah, que tú hablas más Sí, tú eres la diferente Tú haces preguntas De mujeres Sin importar Pero es la diferencia Porque Para serte honesta De Aloe Focke Media Este es el programa Que yo quizás Más consumo Más me gusta Por Por Como te digo Quizás El tema que se vende Porque todos son profesionales Pero Es un programa Que tú puedes Escuchar política Puedes escuchar medicina Puedes escuchar estética Salud Puedes escuchar de todo Y es bueno que tú sepas Y entonces son unos profesionales Que cada uno Tienen cosas diferentes Y tú aprendes Pero esta es la segunda vez Que viene Sí, sí, claro ¿Y cuándo fue la primera vez? Tú no estabas aquí Ah, ya entiendo Cuando dije que los hombres Del medio Son unos ratones Y este me mandó a publicar Por todos lados ¿Y que yo lo mando a proclama? No, no es él No soy yo El mano negra ese ¿Quién es? Ay Ay, perdón Ay, Dios mío Para que sepas Ya en este programa No se da batazo Ahora se implanta terror ¿Cómo? Espera, espera Repíteme eso Que tú estás diciendo Loco, por favor Ya en este programa No se da batazo Ahora se implanta terror ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Cállate la boca, maldito! Ah, mi amor Pues no diste con la que Hay que ver Porque no he sentido Ni cosquilla ¡Ay, oh! ¡Ay, oh! Déjame explicarte algo O sea que el cuartabate no está Déjame explicarte algo ¿Sacaron el cuartabate? No, no, no Eso no es lo que se está diciendo No se ha dicho eso Pero si no has sentido Ni cosquillas Es porque hay un cuerpo De por medio Que nos separa ¡Ay! Que nos separa ¿Se para o no se para? Que nos separa Voy a quitar este cuerpo Castellín No te quites Espérate Espérate, espérate Y yo tengo que tomarme Un café con él Para primero Y tengo que asegurar Esa situación Ven, quiero ver A ver si tú le vas a sentir algo ¡Ay, ay, ay, ay! Ahora sí Sí, porque también Yo te voy a decir algo Terror Defínete O Nelfa O Verón No, eso da para todo Es que aquí nadie es como Pero que esas cuentas Son lados cuentas Que yo no ando en competencia Por eso es que yo digo Mira, el amor es libre ¿Por qué tú me bailaste así ayer? El amor es libre Mira, yo puedo bailar Una canción contigo Y puedo bailar una con Verónica Si ella me lo permite ¿Eso significa que no puedo bailar? Una pregunta El tema de la coquilla El literal Coquilla O sea, yo lo único que quiero saber ¿Qué va a pasar ahora En este programa? No, no, no Te tienen que seguir Florian Mira, tú sabes que Ah, perdón Hay dos personas Había una persona Mi amor platónico Que era Elisa Mariot Por el corte de pelo Ok Muy bonita Sin embargo Yo he visto dos cortes de pelo Que han venido Que es el tuyo Y el de Gaby Y no le estoy diciendo Que están aquí Porque es que hoy en día Esa estética Como que se había perdido Del pelo que no necesite tensión Exactamente Ese look Tú mismo te lo buscaste Te viste un día Yo mejor te déme el pelo más corto Me encanta Si tú supieras que tiene una explicación Cuando iba a iniciar el súper mediano Ahí esa botulla Está como corriente El difunto Carlitos Reyes Que Dios lo tenga en su gloria Él me dijo Me sentó Y me dijo En la primera reunión Tú tienes que definirte Tú un día tienes una cola Tú un día tienes el cabello largo Tú un día tienes Entonces tienes que marcar Una sola imagen en ti Para que la gente te pueda reconocer Para que estés en el top of mind Exactamente Eso es así Entonces en ese momento Yo estaba cansada De usar extensiones Y dije Vamos a cortármelo Gustó Y me siento súper cómoda Te ves bella Sí No y te queda muy lindo Te lo digo yo Yo quiero Yo quiero hacerte una pregunta Pero quiero hacértela de frente Si me lo permitas Ah bueno Pero vamos a poner un bolero de fondo No hay que poner Lástima que no tengo una cama Aquí De sonido Mi papá me decía Que cuando yo veía una mujer Con un tatuaje ahí Era mala Eso es mentira tuya Porque si tu papá te lo decía Antes o hace mucho Y esos tatuajes de ahí Son modernos Mejor tú me preguntas Tú tienes un tatuaje en el cuello Tú eres mala Es verdad Bájame yo no involucrar a mi papá Bájame yo no involucrar a mi papá Tú eres mala Malísima Malísima Pero en qué sentido En todo lo que tú te puedas imaginar Define esa maldad Pero cuando tú le dices a un hombre Que tú eres mala Tú lo estás colocando en una situación difícil ¿Por qué? Claro Porque él quiere acercarse Pero tiene cierto temor Depende de la enfermedad mental que tenga ese hombre Porque como tú me lo estás preguntando Yo me imagino Es en el área sexual En el área De la mujer De la feromona Pero si tú me dices tú eres mala Y es para meterme presa Todo depende de lo que está en tu cabeza Un maldito loco Disculpa Vamos otra vez Vamos otra vez Un maldito loco ¿En qué sentido? Es una broma Una enfermedad mental Lo que estoy tratando de decir Ciertamente En términos reales Cuando tú le dices a un hombre Yo soy mala Yo soy mala Eso es Eso es Que pudiera generar Y que no Bueno es mala Déjame alejarme No Y te lo dice Todo lo contrario O sea Hay mujeres que me lo acabas de decir Yo soy mala Te descubrimos Entonces eso es lo que hace Es el efecto totalmente contrario Claro Tú quieres averiguar Que tú seas mala No significa que tú seas cuernera No por eso no significa No tiene nada que ver con eso Ni tampoco Por ejemplo Mala Tú puedes ser mala En lo coqueta A eso me refiero A eso creo que se refiere Mala En que tienes un comportamiento No convencional Mala 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 A lo que se refiere Mala A lo que tú me estabas preguntando Lo que busca un hombre Que busca un hombre Verónica Dímelo a mí Para un hombre Entiendo yo Que una mujer mala Es una mujer sexy Exótica Abierta a muchas cosas Que te complazca En la cama En todo En el sentido de la palabra El final Ok No sería negra Eso no sería Una mujer buena Es bueno Ser mala y parecer buena Que ser buena Que la cruz en el mala Eso soy yo Honey Aquí se están trastocando Los conceptos Ok Porque lo que ella acaba De describir Es el problema El trastoque Es una mujer buena No porque Quién no quiere eso Ahora una mujer mala Tiene que ver Con promiscuidad O ahora No para nada Entonces Entonces ¿Quién no quiere una mala? Si la mala es la buena La tuya es mala Pero como ella la describió Malísima Yo les dije a ustedes Que detrás Ya he hecho macro Y micro Con lo que Ah mi amor Y Verónica Algo que a mi me encanta de ti Es que hemos conversado En varias ocasiones Y yo te siento Aparte de lo que él ve De la maldad Pero tú sabes Que esos Tú sabes Sus ojitos Te veo Suave Una mujer agradable Tú sabes Muy educada Muy simpática Sin embargo En ciertos espacios Es como que A ti se te monta Un personaje No yo soy así ¿Tú eres así como? Sí así ¿Así? ¿Como un personaje O tú eres esta? Que está aquí No así mismo Yo diría que Mi vida he interesado Un personaje He asimilado eso Porque yo recuerdo Que en el colegio A mí me expulsaban Y me decían Tú no eres líder aquí Tú tienes que centrarte Dejas eso Para cuando tú Te amas grandecita Y cuando yo tenía 15 años Yo tenía el cabello Así como eso Rojo Que picaba Rojo y a por Llevaba bebida al colegio ¿A qué edad? A la 16 Llevaba a mis hijos A la 16 O sea que Esa picardía No es fingida Es tuya De verdad Verónica Tú hablabas De la condesa Que por cierto A Sin Filtro A Sin Filtro Se lo comió a todos Sí Y hablaba De los El análisis político Aquí en el país Hay pocas Féminas No Que hay muy pocas Pero Tú estarías en capacidad De algún día O no te gusta El ambiente político El análisis político Me encanta la política De hecho tú más que nadie Sabes que cuando se te entrevistó Se habló de política Y yo tuve buenas preguntas Para ti Entonces cuando entré Entonces cuando entré al superpoder Que estaba en declive total O sea Muerto Estaba ¿Pero fue comenzando? No Superpoder Antes de supermeridiana El segmento que se veía mucho Era de Alfredo de la Cruz Actualidad Meridiana Se llama ahora Estaba con de esa Y ellos me dijeron Tú tienes muchas condiciones Alfredo me dijo Todas las mañanas Lee de los periódicos Encasíate en la política En ese tipo de cosas Desmenuza Y yo aprendí a hacerlo Él me ponía a hacer política con ellos Me gustó Y yo tengo la fluidez En ese sentido En verdad Aparte que me gusta la política Mi papá Es político desde muy temprano Y siempre indago sobre eso Pregunta personal No importa que usted esté en esa empresa La entrada de Jenny Blanco Al programa que está Extremo Agonizando Extremo Extremo ¿Qué te parece? A mí me encantó Me encantó porque Jenny Es Yo siempre he dicho Y lo comenté ayer En Los Dueños del Circo Las extremas Son como Hay programas que se caracterizan Como por la imagen De los talentos Independientemente De lo bueno que sea Cuando se Se desmorona Este equipo Así va desmoronándose El programa Y entiendo que Jenny Blanco Quizás puede Fortalecer Lo que La situación Que puede estar pasando De extremo ahora Que no es mala Pero perdió figuras ¿Qué información tiene? Porque Jessica No estuvo presente ¿Qué te ha llegado a ti? ¿Qué te han dicho? A mí no me llega a nada A mí no me importa La vida de nadie O sea ¿Tú crees que también Sandra Debería de regresar En algún momento? Sí Entiendo que sí Porque la gente Las exige Ahora Moisés Se le va a ir a Jessica Así que Que lo van a traer para acá Él está joseando eso Bueno Jessica Espérate No espérate Espérate Moisés Muy bueno Moisés Demasiado para mí Ese me lo dijo Enrique No no espérate ¿Qué me dijo? Dilo Porque Moisés Es muy bueno Moisés es muy bueno Y siempre se le ha Me muero Enrique Se le ha Una estrella Muy talentosa Sí, sí Su talento aquí Se le ha valorado Mira Verón Pero Moisés Trabaja con Jessica Y tienen un proyecto Junto ahora Enrique me dijo a mí Enrique Hasta te llamo Y me dijo ¿Lo puedes decir? No lo estoy diciendo Para que no me digan Habladora Que la Moisés Se muere por estar En esta plataforma Aquí, ¿verdad? ¿Quién no? A Jessica Que vaya buscando otro Para el podcast Verónica Hizo esa pregunta Tolentino Y me gustaría irme Por esa parte Porque ya dijiste Que te gusta la política Sí Y mencionaste A una persona Que yo quiero muchísimo Que es la Condesa Que rompió un paradigma Se puede ser sensual Y hacer comentario político Por supuesto En el caso tuyo Si tú fueses A hacer un comentario político De la situación actual De la República Dominicana Por ejemplo Vamos a ver ¿Cuál sería? De la situación Ay Dios mío En serio La puedo expresar Mira Ay Dios mío Eso me va a hacer Que me quiten un comercial Que estoy joseando por ahí Pero que No importa Yo no necesito eso Verónica Confía en mí Confía en mí Ábrete Cualquier cosa Es un ensayo No, no Ensayo es real Yo no soy habladora ¿Qué yo te puedo decir? Porque no tengo como Ahorita dicen Que no Ella cree que tiene Una maestría política No Lo que yo puedo ver ¿Qué yo puedo ver? Que la fuerza La fuerza del pueblo Es un partido Que está cogiendo Demasiada fuerza Demasiada Me interesa tu comentario Demasiada O sea Es que se le están Están regresando Ciertas personas Clave para el partido Y que creo que va a llegar Un punto Que van a tener que unirse Las personas De lo que O era el PLD O lo que quedan Para poder lograr Algún objetivo Porque lamentablemente No digo que Abinadel Sea mal presidente Sino que El gabinete Los que le rodean Están haciendo mal trabajo Y como lo digo Ejemplo El que más me indigna Es Alberto Ten Que desde el principio Dijo Que él iba a acabar Con la delincuencia Y han quedado Demasiado caso impune En menos de un año También hay mucha miseria La miseria No se va a acabar Pero se controla Se corrige Entonces Si las personas Que tú tienes Para ayudarte A gobernar Porque tú no puedes Gobernar solo Son los primeros Que están haciendo mal Su trabajo Tú como cabeza Algo tienes que hacer No, tú vas a cortar Más cabezas Si te dejamos Si te dejamos hablar Pero bien Pero bien Pero debimos Empezar por ahí Pero tengo la información Que Agrizante Supuestamente La fuerza del pueblo Le dijo No puede venir para acá No, ¿cómo que? Se metió en el tema De partidos Se metió en el tema Policial Se metió en el tema Económico Y salió bien En menos de dos minutos Y de dónde El comercial Que tú querías Mi amor Era desde el gobierno Pero ya no me importa Porque mira Yo cambié el carro Me están pagando Por otro lado Entonces así que Que no me den nada No me importa Verónica Déjame explicarte algo Lo que parece Posiblemente no lo has entendido Entonces déjame decirte Yo no La política no me gusta Para sacar beneficio Pero sí Si se llega al poder Entonces hay uno Es opinión Y la opinión también Tiene un precio Y que me paguen por mi opinión La cuestión es la siguiente Verónica Para que tú entiendas En los gobiernos del PRM En este gobierno del PRM A los que se le pone publicidad Son a los que le dan duro Exacto A mí no me importa Además ojo Deberíamos pensar En un programa Ojo una cosa Tú y John Berry Ni muerta Asco Asco Ni muerta ¿Pero y por qué? ¿Qué pasó para aclararle algo? Eso de publicidad A veces no tiene que ver Ni que tú hayas hecho política Ni nada Tú tienes un enllave Y te dan esa botella Lo que sea Dímelo a mí ¿Tú harías una sección política Conmigo en este programa? Por supuesto Pues tienes que decirme el tema La noche antes Para investigar Claro, claro Pero la noche antes En persona Como tú quieras Tú me la mandas Me haces una videollamada Si tú quieres yo fluyo Una videollamada Tenemos que terminar Pero yo quería preguntarte ¿Tú te consideras La salvadora de los programas? No Porque como mencionaste Que El pachar El pachar Exactamente Es que el pachar El pachar La vida entera Si lo guste o no Lo odien Lo amen Wilson te sigue llamando Para que vaya No, para nada Hemos hablado y todo Tú eres como la viagra De los programas La que lo levanta No, yo no la levanto Pero donde estoy Me voy Se siente Pero no Porque los dueños del circo Tienen 18 años al aire Yo lo que tengo Es casi un año Sí, pero yo te voy a decir una cosa Hace mucho tiempo Que no teníamos una cirquera Que tuviera El sabor Ah, claro El jefe se lo dice El don se lo dice Enrique Claro, por supuesto Tengo que dármela Porque me la dieron Muchísimas gracias Verónica Verónica Para seguirte En las redes sociales Verónica Batista TV Y solo les digo A mí no me importa Lo que comenten Que soy arrogante Aménme, odienme No importa Pero vean la entrevista A mí me cayeron arriba Por yo reírme De un comentario De Verónica Pero es que tú das risa Tú tienes también Como una vena muy cómica De verdad Porque eres desenfadada Y eso es maravilloso Y te digo que valoro Que enseñó De esta entrevista Independientemente De todas las tonterías Que se hablaron Enseñó ¿Qué parte fue la educativa? La de la fuerza del pueblo La parte en que habló el gurú De la fuerza del pueblo No, esa fue la parte Con la que debimos empezar Desde ahí me cayó mejor Pero todo lo demás Fue muy educativo Gracias Verónica Fue muy interesante Regresamos en breve Gracias